Se ganó el corazón de la afición por su pasión al defender la playera del Celaya. Estas son cosas que no sabías de Carlos Galeana. Carlos Galeana arrancó su trayectoria como futbolista en la posición de delantero. En fuerzas básicas de Toluca los entrenadores fueron modificando esta posición y fue realmente Chepo de la Torre quien lo debutó como central por izquierda en Primera División. De pequeño sus ídolos fueron siempre delanteros. El principal fue el brasileño Ronaldo, a quien lo consideró inclusive para seguir sus pasos como romperreves. A pesar de haber nacido en Guerrero, desde muy pequeño Carlos se fue a vivir a Lázaro Cárdenas, en donde a los 12 años fue a probar suerte a Morelia, donde fue rechazado. Siguió buscando su sueño y fue en Toluca donde lo consiguió. En Toluca, Carlos Galeana probó las mieles del éxito. Ahí inclusive fue campeón, pero una lesión del cruzado truncó su carrera y lo alejó de jugar fútbol por un año y medio. El retiro pasó por su mente. Además del fútbol, otro de los deportes que le apasionan a Carlos Galeana es la natación, el básquetbol y el box. Inclusive en Toluca practicó este deporte por diversión. Gracias por ver el video.